La Asamblea General de las Naciones Unidas Acordó proclamar el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción El programa El Salvador Adelante Ejecutará el nuevo gobierno a partir del 1 de junio Establece un integral Plan Nacional Anticorrupción Que en realidad es una política pública de ética, transparencia y anticorrupción Este Plan Nacional Anticorrupción ya está listo Y ha sido elaborado por el futuro Vicepresidente del Salvador Oscar Ortiz El Director General del Programa de Gobierno, Gerson Martínez Y estará bajo la dirección de este servidor Y contiene medidas profundas y estructurales de la próxima gestión gubernamental Como la imprescriptibilidad de los actos de corrupción El impulso de una nueva ley de probidad contra el enriquecimiento ilícito La incautación de los capitales ilícitos provenientes de la corrupción y la narcoactividad Bajo la más rigurosa aplicación de la ley de extinción de dominio El pleno respaldo de mi gobierno al Instituto de Acceso de Información Para el eficaz cumplimiento de sus funciones En fin, gobernaremos con honestidad y transparencia Seremos un gobierno de manos limpias Un gobierno ético, transparente y democrático Sometido al control ciudadano ¡Suscríbete al canal!